Desde el comienzo fuimos disruptivos. Nuestra propuesta comercial y de mercadeo movió el piso y nos apalancó convirtiéndonos en la empresa de ropa con mayor crecimiento año a año en Colombia. En medio de la inexperiencia nos dedicamos a alcanzar los mismos objetivos que cualquier otra empresa. Nuestros estados de resultados y el crecimiento marcaban nuestra ruta y sentíamos que perfeccionar los procesos nos iba a sostener para siempre. Nuestro objetivo era vender y ser los mejores en eso. Tuvimos que vivir muchas situaciones para entender que debíamos mirar para adentro antes que afuera. Entramos en una etapa de despertar, una etapa de crisis y autoconciencia donde entendimos muchas cosas que hoy por hoy son nuestros cimientos y sobre las cuales hemos construido lo que somos. Entendimos que antes del que está el quien, que el bien propio solo se logra a través del bien común y que la vida es para disfrutarla, pero también para respetarla y hacer con ella algo que valga la pena. Nos entendimos como parte de un sistema, como seres interdependientes, conscientes y entendimos que la palabra comunidad tiene un significado tan profundo que define desde el alma lo que nos representa. Tomamos decisiones radicales que nos llevaron a empezar desde cero en muchos sentidos y por lo mismo tuvimos que desaprender muchas cosas que hacían parte de nuestros paradigmas. Aprendimos nuevamente bajo estos principios y cometimos otros errores, algunos tan graves que hoy en día seguimos sintiendo sus efectos. Pero entendimos finalmente el significado de la palabra resiliencia. Con el aprendizaje vinieron ideas, algunas de ellas tan potentes que el día de hoy están definiendo una nueva forma de operar y generar calidad de vida en nuestro sector, pero que además nos convirtieron en un ejemplo para muchos. Sin duda, Matelza representa la nueva conciencia. Matelza está llena de valores, de principios, de una concepción que por sí misma es vida. La primera vez que vine me cambió la forma de ver la vida, de ver los negocios, de ver mi propósito, de ver para qué estoy, de ver cómo puedo transformar. Esta es como la ciudad y la sociedad del siglo XXI, una sociedad responsable, comprometida, que quiere vivir bueno y me voy muy contento y con muchas nuevas ideas en la cabeza. Bravo por haber hecho posible crear un ejemplo de coherencia. Un proceso que tiene la capacidad de transformar y es una muestra de cómo hacer las cosas de manera distinta. De todo corazón, admiración total. Ojalá me sigan enseñando a lo bien, muy chimo Matelza. Felicitaciones de verdad y gracias por inspirarnos. Somos una empresa con edad de niño y de ellos conservamos la curiosidad. Pero poco a poco y gracias a las crisis y problemas, hemos obtenido la fortaleza del adulto y al mismo tiempo hemos entendido que lo que debemos perseguir es la sabiduría del anciano. Y esta sabiduría que estamos adquiriendo es la que nos ha permitido conectar los puntos, entender que hemos hecho bien y que hemos hecho mal, pero además nos ha hecho conscientes de cuál es nuestro propósito y de que cada decisión que hemos tomado nos tiene en el punto que estamos ahora. Esto no quiere decir que tenemos todo resuelto, pero nos ha mostrado que la coherencia es la fuerza de los principios. Somos un organismo vivo que se transforma a sí mismo, a quienes lo componen y a todo lo que lo rodea. Somos seres capaces de transformar. 44 005 005 005 001 006 005 A partir de hoy dejamos de ser una empresa de ropa, no puede tratarse solo de eso. Nuestra responsabilidad va más allá de la estética y comunicar nuestra filosofía. Ya cambiamos nuestras vidas, ahora vamos a cambiar el mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.